Genial, vamos a hacer la ruta para llegar a las ofertas de Club Secret donde vamos a poder ver paquetes de todo incluido como ofertas de miembros, de socios de Club Secret y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a usar nuestro portal entonces aquí me voy a ofertas para miembros y encuentro la opción de muchas ofertas entre ellas viajes, parques, hoteles este día vamos a ver hoteles hay hoteles, alquiler, vuelos pero yo me voy a empacar de ahora y ahorra y aquí puedo escoger solo dos hotel o vuelo, hotel, carro o las tres o dos dos a tres y entonces ya puedo yo empezar a buscar mi destino ok, vamos a buscar el paquete ya programé la información y me vuelve a pedir programar vamos a volver a programar y ya que lo vuelvo a programar le pongo aquí el buscador e inmediatamente me da las promociones aquí lo interesante es que yo puedo encontrar hoteles todo incluido por 514 dólares por persona pero imagínense avión, auto, hotel y todo incluido tenemos el Hilton tenemos a Love Cancún que es sin alimentos tenemos todo incluido el Temptation tenemos el Rivera Cancún, el óleo encontré algunos hasta de por ejemplo el Secret en 570 dólares 351 por ejemplo si no vas a estar todo el día en el hotel pues buscas un hotel que no tenga todo incluido buscas puro desayuno pero aquí tenemos hasta de 379 dólares 437 dólares 259 dólares etcétera, etcétera si tú quieres pertenecer a Club Secret sigue nuestros videos o pide más informes estamos para servirte y muchísimas gracias por ver este video te esperamos en más más viajes gracias